Hola a todos, esto es AbleTonLive en español, mi nombre es Matías y hoy quería ofrecerles una breve introducción a los cuatro tipos de RAC que AbleTonLive nos ofrece. Cuando hablamos de RAC, tradicionalmente nos referimos a un mueble de discusiones estándares usado para colocar equipos en Gavi, ¿verdad? Cuando hablamos de RAC, en cambio, en relación a AbleTonLive o software de producción, nos referimos a un grupo de dispositivos virtuales, ya que es nativos al programa o BSFs. Disponibles en AbleTonLive 8, tenemos el RAM, MIDI, Instrument y Audio Effect RAC. En el video de hoy estaremos dando un ejemplo simple, juntado a uno de ellos, y luego justificando el uso de sus funciones más avanzadas, como la circulación de macros, el layering, entre comillas, de cadenas, y la modulación del selector de las midas. En primer lugar, el primer ejemplo sería un RAC de audio, un conjunto de dispositivos, los aspectos de audio, y un audio RAC que está explicado más claramente. Más detalles reales, que es un video de sin RAC, es un video de sin RAC, es un RAC dedicado, específicamente para consumir el chat. En el segundo ejemplo de RAC, que va a ser el RAC de efectos MIDI, vamos a ver simplemente la agrupación de diferentes efectos MIDI, como puede ser el apegiador, el coro, el random, o el pitch. El tercer ejemplo sería el RAC de percusiones, que tiene el objetivo de grupar y ordenar una serie de sonidos percusivos, puede ser cualquier sonido, y habilitándonos para cambiar su posición en el mapa MIDI, agregarles efectos independientemente de los sonidos, y escribir viendo el drama, el mapa de percusiones, en lugar de ver las notas. Para el cuarto y último ejemplo, el del instrument RAC, correct instrumento, vamos a ver simplemente la agrupación de un operator, con varios otros efectos y la asignación de algunos parámetros clave de este instrumento a los macros de RAC. Gracias por ver el video. 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 Por último, volvemos al instrumento con el MIDI Effect RAC, correct efectos MIDI, para ver brevemente la función de cadenas y la automatización del selector de las anteriores dimensionadas. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.